Buen día gente, ¿cómo va? Espero que estén pasando un lindo día. Hoy vamos a estar reparando el tren delantero, vamos a cambiar los bujes de parrilla de un 405. Está haciendo bastante calor, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno, sin más, vamos a trabajar. Nos vemos en el auto. Para sacar la parrilla vamos a sacar este de acá que es el de la rótula, este de acá que es el de la barra estabilizadora. Después, acá tenemos este que está acá, que no sé si llega a ver, a ver, ese de ahí, que es uno de los soportes. De este lado tengo que sacar ese y arriba tiene otro. Sacando eso ya sale la parrilla. Vamos a aflojarlo. Vamos a ver. No ya está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para desclavar el buje vamos a utilizar este pedacito de caño Y un martillo Arrancamos Para clavar el buje primero le voy a poner un poquito de grasa Nos va a ayudar A que clave Más fácil Más fácil Más fácil Y ya está. Y ya tenemos el buje nuevo clavado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a ver si arranca.